Bienvenidos, tomas y caballeros, esto es La Fra Muestra. Yo soy el señor Dines, es el señor Tony, San Yardyar y Java nos acompañan como siempre. Vamos a hacer un recordatorio antes de empezar. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos podcast y tenemos canal de YouTube. También tenemos un canal de Discord y un canal de Telegram donde nos podéis escupir directamente a la cara. Bueno, podéis escupirle a vuestro móvil y luego limpiarlo y decir, soy tonto. ¿Totonta? Y insultarnos. O mejor, pasar memes de Star Wars. También es uno, ese es tu trabajo. Sí, me acabo de dar cuenta. Vale, vamos a hablar de videojuegos, si te parece. Tenemos ligeras novedades. Fenomenal. Vale, vamos a hablar de dos puntos teóricos. A ver, que yo, claro, esto lo he planteado mal y he dicho, tengo que hacer esto y luego pues no lo he hecho. Muy bien. Sí, soy así, soy así. Tú puedes ser como tú quieras. Sí, sí, soy rebelde. ¿Por qué el mundo te ha hecho así? Yo voy a cerrar la aplicación del Galaxio Heroes. Mira, hablando de cosas, no, no vamos a hablar de Galaxio Heroes, podríamos, pero no lo vamos a hacer. ¿Para qué? Vamos a hablar de Star Wars Hunters. ¿Ese era de móvil? Ese era de móvil, vale, lanzado por Zinga, que básicamente es una compañía que hace juegos de tragaperras y casinos, con lo cual no os esperéis, o sea, esperaros un free to play, pero también esperaros un pay to win. Descarado. Pero tal cual. Bueno, que Galaxio Heroes es otro pay to win que flipas. Sí, a estas alturas, o sea, claro, también estamos en que Star Wars Hunters se supone que va a ser un shooter en primera persona, mientras que Galaxio Heroes es un sistema gachapón, en el cual lo importante es gastaros los cuartos para conseguir personajes. ¿Qué pasa? Que Zinga ha hecho declaraciones al respecto, vale, creo que se ha acabado su año fiscal, han acabado el segundo cuarto de 2021 con un 37% sobre el año anterior. Una burrada. Lo cual equivale a 712 millones de dólares, 12, no, sí, creo que sí. Más. Claro, más que el año anterior. ¿Qué pasa? Que han declarado que Star Wars Hunters, vale, que se supone que iba a ser lanzado en 2021, va a ser lanzado en 2022. Aún así, como lanzamiento oficial, aún así van a hacer lo que supongo que será un sistema de beta en el último cuarto de 2021. Yo tengo la fragua apuntada como creadores de contenido de Hunters, o sea, que si se alinean los planetas de alguna manera, igual nos dan una beta. ¿Qué la vas a jugar tú? Sí. Aunque sea para hacer el vídeo. Hago el vídeo y dejo de jugar. Más o menos. Imaginaos, porque a pesar de que es un poco de Star Wars, es un sistema que no me llama lo más mínimo. No. Eso por una parte. Por otra parte, EA hace poco tuvo una conferencia en la cual han dejado varios puntos. Entre ellos, han estado hablando de Jedi Fallen Order. Entre otras cosas, que esto no es Star Wars, pero que la Legendary Edition de Mass Effect ha tenido mejores resultados de los que esperaban, que es que parecéis tontos. O sea, la trilogía original de Mass Effect es mil veces mejor que lo último que intentasteis hacer. Ajá. De repente, devolvéis la trilogía original, claro, la gente ha dado palmas. Lo cual, si sois fans de Mass Effect, pues igual demuestra que van a, a lo mejor, a lo mejor vuelven a encauzarse. Ojalá. Battlefield 2042 ha sido una de las cosas más importantes a la hora de EA. Bueno, me estoy liando. No, a mí me parece bien. Ya, pero es que esto no es un podcast de videojuegos. Ni un canal de videojuegos, sí, un poco. El caso. Dice que van a seguir invirtiendo en la franquicia Jedi Fallen Order. Muy bien. Esa mejor noticia podemos tener. Claro, o sea, ya sabíamos que había una segunda parte en desarrollo. Eh, ¿qué pasa? Que, eh, Jordan Mason, que recordamos que era un señor que es, bueno, se supone que es editor en jefe de una página, historias. Eh, también, coger esto con vincicas, porque este señor, este señor es el que dijo que los tres últimos capítulos de The Bad Batch iban a ser un arco de Mandalore. Y no. Claro, con lo cual, eh, hasta el momento no se había equivocado, pero a partir de ahora, todo lo que vaya a coger, todo lo que este señor vaya a decir, tú la tiene una temporada, yo lo cojo con pincicas. Mejor. Eh, lo que este señor establece es que no es solamente que vayan a sacar secuelas, sino que se están considerando ciertos spin-offs sobre Jedi Fallen Order. Eso es bueno. Vale, lo que se establece es que sí, eh, es que claro, el problema es que aquí no se ve, vale, porque... El título es Star Wars, Jedi, Fallen Order. Lo que se define y lo que se interpreta es que después de Jedi hay un dos puntos. Con lo cual, obviamente, sí podríamos tener Fallen Order 2, pero también podríamos tener cosas como Star Wars, Jedi, dos puntos, cualquier otro título que te puedas imaginar. Claro, otro título que nos sorprendería. Ya lo han hecho en otras ocasiones. Claro, entonces dejaría la cosa bastante abierta para explorar diferentes historias y no solamente la historia de Cal Kestis, la cual yo, por cierto, sí que quiero que siga desarrollando. Por favor. Además que eso es, si mantiene la calidad del primero, es venta asegurada, éxito asegurado. Y también quiero a Mona Han en live action interpretando a Cal Kestis. Oh, sí. Y además, imagínatelo interpretando a Cal Kestis que en algún momento además se entrelace en la historia con... Ahí. Ah, Dios, se me olvida el nombre de Kanan Yarrus cuando era Padawan. Caleb. ¿Caleb? Caleb Doom. Eso. Te imagínatelo, ¿eh? Hay muchas cosas que podrían salir. Ojo. Ojido, ¿eh? Ojo. Pero claro, estamos hablando... No, pero es que no sería... Sería mucho más antes. Recordamos que... Claro, en algún flashback. En algún flashback, que meta algún flashback en plan... Pero sería en plan justo... Vale, pero estás hablando cuando algún... O sea, cuando aún no se ha desarrollado la 66. Exacto. Ah, vale, vale. Cuando se acaba de desarrollar, cuando... Caleb, perfectamente, el momento que es como en ese planeta, ¿no? Donde matan a la maestra Caleb, ¿no? Quiero recordar. Sí, ¿no? Ahora mismo planeta. Sí, sí, sale en Bad Batch. ¿No ahora mismo? No, no es lo mismo. Sí. No. ¿No? El planeta de Bad Batch es donde... Es el planeta vertedero, que es donde van a quitarse los chips. Eso es. Vale, ese es. Pues... Joder, he tenido una pifia mental. Vale, si se encontrasen, sería o antes de la 66, o justo antes de Rebels. Sí, o sí, cuando los dos son un Padawan perdidos. En casa de Calcestis, liándola por ahí por la galaxia, se encuentra con un Kanan Yarrus, que ya es Kanan Yarrus. Lo que pasa es que sería antes de encontrarse con Hera. Con Hera. Bueno, con Hera, ¿no? A lo mejor se podría estar ya con la célula Fénix. Sí. Célula terrorista, Fénix. Célula terrorista siempre. ¿Eh? No, las cosas por su nombre. Estaría guay. Estaría guay, porque estaba pensando el otro día sobre todos los personajes... Bueno, sobre los supervivientes más famosillos actualmente de... Bueno, que serían ahora en el 66. Y verlos por ahí en algún momento. Y como estos eran jovencitos los dos Padawan... O sea, no te quiero decir. En fin, lo dichoso son los avances que tenemos al respecto de los videojuegos. No voy a hacer una noticia, porque ya a estas alturas nos están mareando. Pero, teóricamente, tenemos... No queda... O sea, tenemos dentro de un poco caer alguna noticia sobre... Sobre... Lego Star Wars de Skywalker Saga. Pero a estas alturas ya paso de hacer vídeos al respecto de eso. Porque nadie sabe nada. No, y no paran de marear a perdir. Por eso. En fin. Y de conto no se sabe nada todavía, ni... Ya caerá con bombazo. Ya caerá. De momento, ya sabéis, tenemos esas dos cositas ahí. Si tenéis dudas, opiniones o respecto al comentario de los videojuegos, ya sabéis. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Apple Podcasts, Spotify e iVoox a nivel podcast. Las fraudes de la ley en YouTube. Esto ya lo he dicho antes. Tony, despide. Ah, pues con esto de un bizcocho que... Los videojuegos os acompañen. Los videojuegos... Sí. Tres. 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 Gracias.